Ella es una de las actrices más recordadas. Hoy vamos a saber qué fue de Amparo Muñoz. Amparo Muñoz Quesada nació en Málaga el 20 de junio de 1954. Fue una actriz y modelo española, ganadora del certamen de belleza Miss Universo en 1974. A lo largo de su carrera conquistó todos los festivales y el mundo del entretenimiento. En 1973, y con tan solo 19 años, Amparo fue elegida Miss España. Ese mismo año, Amparo se pone por primera vez ante las cámaras de la película El Diablo en persona, junto a Valentín Trujillo y Eduardo de la Peña. En Nueva York, la organización le dijo que su vida era poco vendible y que querían inventarle una biografía, a lo que Amparo se negó. Y bien contrataron a una chaperona que la espiaba y escuchaba sus conversaciones telefónicas. Al llegar a Honduras, se desmayó en un evento tras el cual los medios prohibieron volar a México para evitar problemas con la altura. Pero la organización de Miss Universo no respetó las órdenes médicas. En Francia, volvió a sufrir un desmayo que empujó a Amparo a consultar a un abogado para estudiar la forma de romper su contrato con Miss Universo. Finalmente, nunca antes una Miss Universo había dimitido y así sucedió. Amparo consiguió otro papel en la película Vida Conyugal sana. En abril de 1987, al finalizar un rodaje, la actriz fue detenida en una redada policial a causa de la droga. Con todo este año interviene junto a varios actores en diversas películas mexicanas y extranjeras. En su vida personal, en 1976 coincidió con el rodaje de La Doble Alcoba, con el que se convertiría en su primer marido, el actor y cantautor Patxi Andión. Para Amparo, aquel matrimonio fue un calvario por los celos continuos e infundados de su marido. En 1980 conoció en México al anticuario chileno Flavio Labarca, con el que se casó en Bali, aunque sin validez en España. En 1983 Labarca fue detenido con 150 gramos de cocaína y fue el hombre que introdujo a Amparo en la droga. Su vida personal fue muy complicado todo, ya que en 1991 Amparo sufrió una pancreatitis aguda y la factura del hospital subió más de un millón de pesetas, algo así como 6 mil euros, por lo que tuvo que deshacerse de gran parte de los inmuebles que había ido adquiriendo a lo largo de su trayectoria. En 2003, los médicos le confirmaron que tenía un tumor cerebral y una malformación arterial para las proximidades del cerebelo y que podía morir en cualquier momento. La recuperación después fue muy lenta y con muchas complicaciones. En el 2005 presentó su libro sobre sus memorias y el 27 de febrero del 2011 falleció a la edad de 56 años. Amparo Muñoz fue incinerada el 1 de marzo del 2011 y descansa en paz en un cementerio de Málaga. Ahí, la vida y carrera de una actriz muy controversial y con una vida muy difícil, Amparo Muñoz. ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Bueno, deja tu comentario. Este canal está dedicado, somos una comunidad a la que nos interesa saber qué fue de los famosos. Investigamos qué fue de ellos, qué ha sucedido con sus vidas, con sus carreras y te lo decimos. Así que es momento de que te suscribas. Nos vemos mañana para hablar más del mundo del entretenimiento. Hasta mañana. Sontine Montego Maldito 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 ¡Gracias!